Dodge Band Music, Show TBS Frenzy Tools, Frenzy Tools Welcome down son, where'd you find this? Hey Zorra, que coño sientes cuando ayer te comías mi polla y hoy te comes otra Zorra, ayer solo supinabas por mi boca y quieres que me la rompa De noche mi pasa, perdí mi tiempo, tú me decías que nunca Si eras capaz de pirarte con otro, ahora no me jodas y me eché la culpa Como fracasado tu chupa, ya no estás sola, nada te preocupa Yo con mi locura haciéndome preguntas, con la visa en la mano se para de otra puta Sigo siendo el mismo, tú no, nunca me la di de duro, puro Nunca dije nada, no prometí nada, que no tuviese seguro Me creí tu mentira, piá, diga lo que digas, eres otra piá Eres otra más como la demás, perdida y sin rumbo Nada es lo que aparenta, no te creas nada, primo, date cuenta Míralo a los ojos, date la vuelta, tu cerda está ready, pajareo muy suelta Aquí no hay cenicientas, ni princesas, ni una que no mienta A ver qué coño espera, no vale una mierda que me engañe, solo que luego lo sienta Yo no lo siento, no me hace falta, sigo con la cabeza bien alta Yo el demonio, tú la santa, pero yo no me regalo tu balut yendo tanga Subiéndote la falda, te miran, puta, solo que te encanta Sigo recordándote y tú, tú follando hasta las tantas Nada es lo que cambio, tengo muy claro lo que soy Ángelo demonio, me amabas al hielo y zorreas en el fin Gracias a Dios, ahora ya sé quién eres, fuck you Vamos Dios, tío, puta, yo hándole vueltas, ya no entendí Nada es lo que cambio, tengo muy claro lo que soy Ángelo demonio, me amabas al hielo y zorreas en el fin Gracias a Dios, ahora ya sé quién eres, fuck you Vamos Dios, tío, puta, yo hándole vueltas, ya no entendí Y ahora qué, eh, eh, mira, hablar no sirve de nada, sirve de muestrar lo que dices Pero escúchame una cosa, muchas gracias por abrirme los ojos, eh Yo sigo sacando pecho, puta, sabiendo quién soy, cómo soy, lo que hago Eh, eh, nada ni nadie me cambiará, pase lo que pase, puta Nah, nada ni nadie, digo tengo muy claro lo que soy Ángelo demonio, me amabas al hielo y zorreas en el fin Gracias a Dios, ahora ya sé quién eres, fuck you Vamos Dios, tío, puta, yo hándole vueltas, ya no entendí Y tú Nah, nada, ven cambio, tengo muy claro lo que soy Ángelo demonio, me amabas al hielo y zorreas en el fin Gracias a Dios, ahora ya sé quién eres, fuck you Vamos Dios, tío, puta, yo hándole vueltas, ya no entendí Y tú ¡Suscríbete al canal!